La empresa del acueducto aún no tiene la operación de la administración del servicio de alumbrado público. Así lo ratificó ante la prensa el gerente de la entidad. La empresa Coasar no tiene la operación del alumbrado público en el municipio de San Gil. ¿Por qué no la tiene? Porque todavía el municipio de San Gil, que es el propietario de ese sistema, no le ha hecho entrega al municipio legalmente y formalmente. Entonces, en ese momento la empresa no tiene la operación del alumbrado público en el municipio de San Gil. No obstante, dentro del sujeto social y estatutos está el componente de energía y alumbrado público. Y estamos prestos para poder retomar ese proceso y poder brindar un servicio eficiente en el tema del alumbrado público.